El CEO Miguel de Libes es un centro que ha venido incorporando las TIC como herramienta educativa desde hace años. El curso pasado se inició una experiencia pionera en España en colaboración con la Fundación Germán Sánchez de Pérez y el CITA del uso de las tabletas digitales en el aula. Durante este presente curso escolar hemos decidido continuar con esta interesante experiencia y en ella están participando un grupo de profesores con los alumnos de primero y sexto de primaria y los alumnos de tercero de secundaria. Estamos convencidos de que las TIC y la educación deben ir de la mano. A través de este proyecto colaborativo se pretende explorar las posibilidades de este dispositivo en el aula, así como contribuir a un cambio en el enfoque metodológico del proceso de enseñanza y aprendizaje. Apostamos por el uso de esta herramienta dentro del aula que nos conduce irremediablemente a un cambio de la metodología, a un cambio en la forma de estar y en la estructura del aula, a un cambio en la manera de acceder y presentar los contenidos, así como en la comunicación que se establece entre los alumnos y el profesor. En definitiva, se trata de lograr un aprendizaje más fluido, motivador y autónomo para nuestros alumnos. Las tabletas nos permiten acceder a las aulas virtuales del TEO Digital, nuestra plataforma Model. Podemos entrar en el aula virtual de nuestro colegio. Aquí tenemos diferentes apartados de diferentes materias, como por ejemplo inglés, biología. En este caso vamos a entrar en geografía. Y aquí tenemos los contenidos de los temas y con diferentes tareas para realizar desde el aula. ¿Y cuál es la ventaja de que lo tengas ahí en el aula? La ventaja es que podemos tenerlo en todos los sitios y no necesitamos estar siempre conectados con el ordenador, porque es mucho más fácil de usar también. Desarrollamos nuestras clases en el aula convencional, donde la tableta comparte espacio y función con otras herramientas propias de la educación. Las aplicaciones educativas de la tableta no tienen barreras. Se nos despliegan un infinito número de posibilidades para que nuestros alumnos encuentren la información, descubran a través de su curiosidad e intuición. Interactúen, lean, escriban, creen y elaboren sus propios documentos, historia y los comparten. Organicen y planifiquen sus tareas, sus actividades y los trabajos. Una herramienta estupenda para estimular el aprendizaje de nuestros alumnos. Pues yo apunto aquí los deberes, exámenes y fechas. Y puedo poner para el día que quiera y te avisa o dos días antes o una hora o así. Puedo apuntar muchas fechas, o poner a la hora que empiece y termina, las alertas, el lugar y muchas cosas. ¿Y te resulta útil? Sí, porque para lo que no se me olviden los exámenes me los recuerda. Utilizar este dispositivo tiene sus ventajas. La conexión a internet es inmediata, al igual que el acceso a cualquier aplicación. Su tamaño y volumen facilitan su transporte. Es un dispositivo versátil e interactivo. ¿Y tú para qué lo usas, Nazaret? Pues en el Dropbox los profesores nos suben archivos y nosotros los podemos abrir y, por ejemplo, en lengua, pues hacemos resúmenes y esquemas y podemos subir nuestros propios documentos aquí. ¿Y eso te resulta práctico? Sí, porque lo tienes en el iPad siempre y lo puedes abrir cuando quieras. Esta es una página web que se llama Tone, que es la que convertimos nuestros apuntes en forma de cómic. Y en ella podemos elegir los personajes, el fondo de pantalla, ahí escribimos. Y todo esto lo guardamos y luego se lo podemos enviar a la persona que quiera. Después tenemos el Bunginote, que es un programa para tener cuadernos de diferentes asignaturas. Echamos aquí y aquí podemos crear diferentes cuadernos. En este caso vamos a entrar en el de mi grupo, que es un partido político que hemos creado, trabajo de clase. Entramos aquí y podemos hacer diferentes hojas en el cuaderno. Por ejemplo, este entramos y tenemos aquí todo. La tableta nos posibilita de una manera ágil e intuitiva la creación de los audios en los que el alumno narra, expone, explica y argumenta, convirtiéndose así en autor de sus propias creaciones. Pues esto es una clase en la que los alumnos utilizan el iPad como una herramienta más, juntamente con el libro de texto, sus cuadernos. De manera que lo que intentamos es integrar el manejo del iPad, de la tableta digital, cuando es necesario usarla. Cuando no, pues utilizamos la pizarra digital, el mapa que está en la pared, la pizarra de tiza. Nuestra idea es que la tableta digital es una herramienta de apoyo e intentamos sacarle el partido que podemos, utilizando las aplicaciones, su conectividad, la facilidad de arranque, encender, apagar, compartir documentos. ¡Gracias!